No Puedo Borrar No Te Lo Puedo Dar Te Pregunté Por Qué Simplemente Quiero Una Amistad Tu Respuesta Fue Tengo Miedo Volverme A Enamorar Es Que Mi Corazón Aún Las Heridas De Sanar De Un Golpe Muy Certero De Alguien Del Pasado Y Sin Piedad Pero Sé Que Pasará Sé Que El Tiempo Tus Heridas Sanarán Y La Sonrisa Tus Labios Volverá Y Ese Fracaso En El Pasado Quedará Pero Sé Que Pasará Sé Que El Tiempo Tus Heridas Sanarán Y La Sonrisa Tus Labios Volverá Y Ese Fracaso En El Pasado Quedará Y La Sonrisa Tus Heridas Sanarán Y La Sonrisa Tus Heridas Sanarán Le daré tiempo al viento, para que olvides a ese amor Quiero cuentes conmigo, aunque sea como amigo Y quien sabe después, puedas cambiar de opinión Y mientras pasa el tiempo, miraré tus fotos de perfil Que provocan suspiros, ay con tu carita juvenil Corazoncitos rojos, en tu voz verás sufrir De amigos y enamorados, incluyéndome a mí Pero sé que pasará, sé que el tiempo tus heridas sanará Y la sonrisa a tus labios volverá Y ese fracaso en el pasado quedará Pero sé que pasará, sé que el tiempo tus heridas sanará Y la sonrisa a tus labios volverá Y ese fracaso en el pasado quedará 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 Quedará